A la casa de Dios A la casa de Dios Mi Dios es real En todo mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Que vive hermano Cristo Y a su nombre Gloria Aleluya A la casa de Dios Yo voy A lavar su santo nombre Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Gracias por ver el video.